Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Siriaco Ángeles, médico de la DIRIS Lima Centro. Hoy les explicaré sobre el correcto manejo de los residuos generados por pacientes con síntomas del virus monkeypox en sus domicilios. Para la manipulación de residuos ante un caso sospechoso de monkeypox, se debe usar guantes en todo momento. Los materiales como mascarillas, pañuelos, toallas de papel y otros desechos deben colocarse en una bolsa de plástico, la cual debe ser amarrada y rociada con lejía diluida. La bolsa con los residuos deben desecharse en un tacho con bolsa y luego debe ser amarrada y sacada para que sea recolectada por el camión de basura. El tacho debe ser lavado y desinfectado con lejía diluida, usando guantes en todo momento. Culminando este procedimiento deberá realizar el correcto lavado de manos con abundante agua y jabón. De esta manera cuidarás tu salud y la de tu familia.